Hola a todos de nuevo, seguimos con Downstage por el día 3 como lo dejamos la otra vez Vamos a ver que hacemos A ver que tenemos aquí Teníamos poquita cosa la verdad y poco mapa descubierto Bien, por lo que veo no tengo la mochilita Esto de aquí, es lo primero que debemos hacer pero ya Vale, necesitamos hierbajos de esos Eso es fácil La trampa esa para conejos ha triunfado cero Ya está A la mochilita, como veis me dan todos estos espacios, vale La mochilita se coloca aquí Si queramos más de una No podemos tener una mochila llena En el inventario, vale Es obvio pero yo lo he intentado para ver si colaba Y así poder tener bastante inventario Pero no Y no sé si después A ver Creo que ya no hay más mochila O sea, solo hay esta Estos serán los huecos que tendremos Tenemos que apañárnosla bien para Para hacer todo esto, vale Para pescar Pues creo que no, voy a hacer birtrap, vale Ahora voy a ir a por esta O sea, que estas son Serán 100 Ah, no, son 30 solo Vale, pues Voy a ver si Hago otro pico Madre mía Comida tengo Comida, comida, comida No tengo comida Vale Pues voy a por comida Este vídeo lo voy a hacer Sin limitación de tiempo Voy a ir a día Voy a a lo mejor a llegar al día 5 Si es que llego Y ahí lo dejaré, imagino No sé cuántos minutos serán Espero que no muchos Ahí están Sin comida Aquí no hay vallas Aquí no hay vallas Aquí no hay vallas Vamos a ver Una zanahoria Mira ahí Aquí hay vallas Hay otra zanahoria ahí Y el árbol este Se deshace entero Madera me hace falta Tengo 6 Voy a cortar un árbol Grandecito Estoy aquí al lado Espérate Vaya que no falten Que no falten Voy bien de comida Mira este Este árbolito Bien Una maquina feita Si es que es para matarme Pala No tengo Pico Le quedo un 9% Debería hacer más Bien Voy a ver si pico algo No porque ahora ya A verte Voy a cortar madera A ver Voy a hacer otra Ya está Voy a cortar este árbol Si me deshago De este 4% Ya está En cada toña Le quitan un 1% No me había fijado Buen dato Buen dato Si señor Vale Si señor Que vamos a hacer A minar Vamos a minar A ver el mapita Uy Se hace doom Cuando veo nada Va a anochecer Venga va Que me da tiempo Que me da tiempo A encontrar una mina Para que quiero la mina No la mina La roca Esto es un Un poco bug O eso creo A ver si me pasa Como antes No es que no hay nada O yo no veo nada Al menos Y ahora de repente Saldrá el agua Bueno Voy a dejarle Tontos Tío Están Atardeciendo Anocheciendo Mejor dicho Me voy Me voy Tengo que hacer No Me voy Ya Corre Corre Caballito Va a durar poco Este vídeo Madre mía Si hasta el día 5 Voy a durar una polla Con cebolla No Mira ese mapa Venga Fran Venga Vale Llego 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 Y tengo Donde esta madera Aquí Los hierbajos Tengo que hacerme una pala Ahí está Ya está Ya te puedo hacer de noche Vale Voy a cocinar esto Nunca Nunca Enfrentaros a los bichos Al menos de momento No sé si después Creo que sí Joder Es que enseguida se funde Es que necesito No, no tengo No tengo horas Joder A ver si por aquí Espera un momento La pala A mí Es que no tengo nada Bueno, hemos llegado al día 4 A ver si terminamos el día 4 Porque es que ahora mismo No tengo No puedo salir de aquí No tengo ni para hacer antorchas Lo que decía No enfrentaros a los bichos nunca Porque la primera vez morí Por tragarme una pata O un bicho O saber que era eso A ver Espera, te voy a cocinar las Zanahorias Que nunca las cocino Tengo ahí No las cocino nunca Vale, ya Bien, 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 bien Vete a orsh Supone que te puede comer Pero te lo comes Y... Y nada No te hace nada Yo lo meto de combustible Y ya está ¿Habéis escuchado? Se ha escuchado un O algo así Fight Claro Necesitamos esto ¿Qué necesitaríamos? Sí, pero dime tú ¿Qué coño es esto? Rube Para hacer rope ¿Lo podremos hacer aquí? Vamos a ver Ahí Me queda mucho Y el 3 Pues no sé Bueno Vamos a... Deberíamos hacer esto también Bueno, ya te diría Venga, vamos a espabilar Vamos a espabilar ¿Qué quería hacer? Coño Se me ha olvidado ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería? La trampa No 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 Ah, vale Ir a la mina Para darle a esto Cobijo y alimento Que darle tributo A la máquina científica Que si no Ya está Ya está Vamos para abajo aquí A ver que nos A ver que descubrimos Ahí hay una araña de mierda Ya voy yo ¿Mato una araña? Voy a matar con el hacha Yo veo que el hacha será más mortal Ahí vienen Ahí vienen Hostia A ver Aquí veis a un pro Atacando Y parece fácil Pero Bien A ver Me ha dado Me ha dado Vale, vale, vale Hay que dejar que ataque Y después atacamos nosotros Bien Bien, bien, bien Bien, bien Esto no Esto no Porque nos quita vida Nos da hambre Pero nos quita vida Y no poca Sigue fuera Mira Como os he dicho Al comernos Las vallas Estas hechas Nos Aumentará la vida A ver 49 52 55 Y 57 Vale Pues Espérate, espérate ¿Dónde estaba? Aquí Ahora hay que destruir esto Eh ¿Dónde vas? Pero Pero tío Mira ¿Otra vez salen dos? Joder La otra se ha quedado Eh A la mala Venga ¿Cómo me da eso, tío? ¿Cómo me da eso? ¿Cómo me da eso? Si al final muero Necesito vallas A ver Diréis Ay ¿Por qué le va a dar otra vez? Porque se supone Que cuando salen dos Ya no salen más Ah, vale Vale, vale Fácil Fácil Venga, a ver Ya no puede salir Más Ya salió una Bien 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 Bien, 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 bien Vale Ahora recuperarnos vida No queda mucho para amanecer Espérate La pala La pala La pala La pala La pala La pala Aquí Bien Ya veréis ¿Por qué hago esto? Esto Isto Vamos Tirad eso al fuego Y da un gustico Ya veréis Ya Mira Esto está aquí En el camino de piedra ¿Quién habrá hecho esto De piedra? Me gustaría saber La historia de este juego ¿Por qué vamos? Bueno, va Ya Vamos a coger aquí Vallitas Que si no El conejo creo que no me recuperaba nada Mira, y esto después lo podríamos plantar Otro panal de abejas Vale Atentos a Me atrevo Venga Oh No solo ha venido una ¿Qué hago? Mi madre Solo una ¿Me voy a coger esto? No A ver Ven, ven, ven Y no me da nada No se me mata ¡Ah! Vale, vale Stinger Eso es la púa de la abeja Eso creo que para Vamos, vamos Se ha matado Honey Miel Mado, miel Hostias, tío Es que no, 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 no Frank Va a acabar Otro tender Y ahora Está anocheciendo ya Está anocheciendo ya ¿Dónde está la? Para arriba Tío Y no me he encargado el panal La otra vez me lo cargué de un toque Creo Vaya tela A ver Directamente Nah Habéis visto Ya sabéis lo que tenéis que hacer De gracia Dame la semilla La trampa sigue por ahí Aquí no cae ni un conejo No hay Vamos Voy a tapar esto Porque vamos Y sale Y sale Tero conejo Vale Se me ha acabado la pala Y no tengo para hacer más pala La trampa me la voy a coger Porque ahí no hace nada Si quiero un sitio de muchos conejos Y dejarlo aquí No hay conejos Están todos escondidos Puedo hacer Una antorchita Puedo hacer Una sola exactamente Bueno Espérate un momento Voy a cocinar Las vallas Si las encuentro Dos solo he conseguido Madre mía Que triste 21 de vida No sé si se Creo que sí Que se recupera poco a poco Pero muy Muy poco a poco Esto Esto me Si lo suelto aquí Seguirá estando aquí O desaparecerá Con el tiempo Yo voto Que desaparecerá Con el tiempo Espero que sea Un pedazo de juego Y sigáis Semillas A la semilla Las vamos a cocinar también Ahora necesitamos comer A ver si nos Recupera vida Si nos recupera vida Vale Las semillas También nos recupera vida Ojo al dato Cuando estéis así No comeros jamás La mierda esta Que eso es lo que me mató Al revés Estaba más o menos así Vale Vamos a ver ahora Que quería hacer yo Quería Aquí Ah si Lo de las trampas No quería Para pájaros quiero 30 Vale Vamos a darle Rocas Venga Las rocas 15 Ahora Flint 18 21 24 27 30 30 30 Me faltan dos palitos Bien Ahora cuando se haga de día Que se ha hecho ya de día A coger dos palitos Y a cazar pájaros A ver como están de bueno Los pajaritos Y a mil se comen Obviamente Palitos Vamos uno por aquí Y el otro por ahí Y el otro por aquí Y el otro por aquí Bien Vale Esto como Como lo podremos hacer esto Lo voy a poner al lado De mi base Si no después Por aquí Vale A ver A ver Mira, mira Que viene, que viene Se mete Se mete Se mete Venga Mira el conejuelo Después va una pa ti A ver Hay que ponerle Semillas o algo A la trampa No creo Si en la trampa De conejo No hay que ponerle nada Aquí bastantes conejos Mira, mira Aquí triunfa Aquí triunfa Esto O lo digo yo Que triunfa Mira Me tengo que venir aquí Con la noche Con las antorchas Me inflo a coger No, no hay cosita ¿La ha cogido? ¿No la ha cogido? Vale, bien Esta mariconada Bien Lo próximo que voy a hacer Es ya un arma De calidad Para hacer un arma de calidad Necesito coger Oro Que el oro En la máquina de ciencia Te da un montón de puntos Oro y comida Venga, a ver Nada, esto se trata de explorar Ah, mira, aquí estamos Aquí estamos Bueno, este es el día 5 Ya me habré pasado de De minutos En YouTube La verdad que no No los he contado Así que cuando acabe Este día ya Lo dejo Vamos a ver Que puedo hacer Si os ha gustado Darle a like Si queréis que siga con Con vídeos De esta serie Decírmelo Y yo sigo encantado De hecho seguiré jugando Aunque no lo grabé A ver ¿Qué iba a hacer? Coño ¿Qué puedo hacer? Tonto ¿Dónde me había dejado el pedruzco? Aquí Hay tres pedruzcos Evita como voy Y vale Bien, bien, bien A ver que nos toca por aquí Venga, un poquito de oro Nada No tocará ninguna de las tres Ahí está Uno No mucho Pero ya es Vale, ahora quiero hacer una pala Porque pala no tengo Vale Las herramientas me las voy a poner aquí Si no No las veo, ¿vale? Ah, el panal Voy a ver Voy a ver si acabo con el panal Ya de una puñetera vez Voy a poner el hacha ¿Esto qué es? ¿Aquí hay algo interesante o qué? ¡Se la lleva! ¡Se la lleva! No, para mí Para mí trampa de pajarón Si es que se puede poner en la trampa Por aquí Por aquí Vamos Vale A ver si muero Espero que no ¡Ataque! 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 Dios Madre mía Bueno, fue bonito Mientras duro, ¿no? Ya Me han quedado cuatro, tres, cinco Bien, bien, bien No tienen mucha memoria Mira ¡Se vuelve un chopete! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí que sí! ¡Ahí sí que sí! Ahora mismo no tengo ni idea De para qué sirve Todo esto Porque no te lo puedes ni comer Que a lo mejor sí que lo puedes hacer Hostias Mira la vida Vale Por aquí Por el caminete este Nos vamos al siguiente bioma ¿Vale? Creo que los mapas son siempre igual Yo creo que se genera automática O sea, aleatoriamente el mapa Antes el que he jugado Se parecía bastante La voy a cruzar por curiosidad Puedo hacer una Una base allí Puedo hacer una mierda estas Bueno, sea lo que sea Me voy para allá Voy a hacer una base De esas chapuceras Aquí que me quedan Si no me va a dar Ni tiempo Nada, nada No cruzo, no cruzo Es el suicidio total A ver dónde está mía Vale, está ahí Vuelvo a base Le doy el tributo A la maquinita Y ya paro el vídeo Y como os he dicho Eso, darle a like Y así seguiré haciendo Más vídeos a gusto Como tiene que ser Un poquito de juego Bueno Me quedo aquí Con... Mira, mira La barba Ya me salió la barba Ahora me he quitado la máquina Afeitar por fin Es que no puede ser A ver el zoom Ya que guapete Nada, nada Hasta que no te llegue A los tobillos la barba No te afeito, chavalote Mira Salen hasta nubesitos Dale más Qué chulo, ché Vale Como os he dicho Si os ha gustado Darle a like Suscribiros Creo que es la tercera vez Que lo digo Venga Hasta luego